Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 14 de febrero y recordamos a San Valentín En el martirologio romano, el 14 de febrero encontramos No a uno, sino a dos valentines Del primero se dice, 14 de febrero en Roma En la viada Flaminia, día de San Valentín Sacerdote y mártir Después de haber realizado varias curaciones significativas Fue asesinado y degollado Bajo la orden del emperador Claudio César Del segundo se dice, 14 de febrero en Terni Festividad de San Valentín Obispo que después Festividad de San Valentín Obispo que después de haber sido golpeado Durante un largo periodo Fue encarcelado Y al no poder vencer su resistencia Fue arrastrado secretamente a medianoche Y degollado por el prefecto de Roma Llamado Plácido La historia del prefítero romano se desarrolló Alrededor del año 270 Después de Cristo Mientras que asolaba la persecución del emperador Claudio El gótico Que intrigado por la fama de santidad Que acompañaba a Valentín Lo llevó a palacio y le pidió que fueran amigos Para adorar juntos a los dioses Sin embargo Valentín con valor y firmeza Declaró que el culto a los dioses Era inútil Asterio tenía una hija ciega De dos años Sucedió que en una ocasión Valentín se arrodilló Ante ella y se puso a rezar Y la pequeña recuperó la vista Ante este milagro Asterio Se convirtió al cristianismo Junto con toda su familia Cuando el emperador Claudio Se enteró de esta conversión Condenó a Valentín A ser decapitado En la vía Flaminia Donde fue enterrado Y donde se construyó Una iglesia dedicada a él Demasiadas similitudes En especial El lugar de la tortura Y el entierro Unen la historia del Valentín romano Con la del Valentín terniano Como para no sospechar Que en realidad Se trata de un solo mártir En ambos casos Se cuenta de un valiente Testimonio de fe Una curación milagrosa Que causa conversiones Y un martirio por decapitación En la vía Flaminia Sin duda Alguna Es gracias a los Monjes benedictinos Que en la edad media Custodiaba la basílica de Ternin Que se produjo la difusión Del culto de San Valentín En sus monasterios En Francia E Inglaterra Donde se originó Su patronato Sobre los novios Basado en un antiguo Escrito del inglés Quien contaba Como en el día De San Valentín Los pájaros Comenzaban Sus danzas del amor A mediados de febrero De hecho La naturaleza Comienza a despertar De la hibernación Del invierno Por lo que San Valentín Se convirtió En el santo Que anunciaba Inminentemente Primavera Y no por casualidad A veces se le representa Con el sol En la mano E trapo En la mano Y no por casualidad Se le Ap geldi